Este viernes se presentó el primer informe de coyuntura económica del año realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. El informe destaca que la economía nacional tendrá un crecimiento en 2017 que oscila entre 4.3 y 4.7 por ciento y que el déficit en las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el INSS, se proyecta como el principal problema fiscal del país. En cuanto al clima de negocios, las encuestas que Funides realiza entre una muestra representativa de empresarios revelan que el clima de inversión se mantiene por debajo de las expectativas registradas hace un año y los principales factores que le están afectando son la corrupción, el alto costo de la energía y el entorno político. Y para conocer más sobre los resultados de este informe y las propuestas de Funides, nos acompaña el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de este centro de pensamiento. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Las proyecciones de crecimiento indican una tendencia similar a la del año pasado, quizás un poco más baja, pero al mismo tiempo el informe habla de una desaceleración de la economía. ¿Cómo se compagina este crecimiento con la desaceleración? Bueno, lo que nos referimos con esto, y fue realmente una tónica constante en la presentación que hicimos el viernes, que tiene que ver con este efecto de crecimiento de la economía, pero a unas tasas más lentas. Es decir, no es que la economía se está reduciendo, simplemente de que está creciendo a una menor tasa. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, algunos sectores clave de la construcción, por ejemplo, que estaban registrando tasas de crecimiento bien altas en el último informe de coyuntura que lo presentamos en diciembre del año pasado, 13%, un crecimiento casi nulo en este momento. Sectores como el comercio, 8% de crecimiento, tienen un crecimiento ahora positivo de 5.8%. De tal manera que hay algunos sectores claves de la economía que han mostrado algún tipo de, como se dice, desaceleración. No es que están reduciéndose de tamaño, simplemente que las ventas que tienen en este momento son a una tasa de crecimiento menor a la experimentada el año pasado. Y por eso es que estamos viendo de que esta tasa de desaceleración continúa en el año 2017. Creemos que la primera mitad del año 2017 todavía va a ser un periodo de desaceleración y tal vez al final del año algún tipo de recuperación en alguna de estas actividades. Porque también es cierto, hay algunas áreas, particularmente las exportaciones, que tuvieron una caída, casi un crecimiento nulo en todo el 2016, ahora vienen fuertes en el 2017. Este es un elemento positivo que viene de alguna manera a compensar esta desaceleración de los otros sectores. Ahora, ¿está relacionado esto de alguna manera con la reducción de la cooperación venezolana? El economista Néstor Avendaño ha advertido de que hay una desaceleración en el consumo y señala algunos productos, en particular en el mercado de Managua, que están teniendo no un estancamiento, pero un crecimiento en sus ventas muy lento. Sí, en nuestra relación, digamos, de la red de empresas que de alguna manera trabaja con Funide, ¿verdad? Hemos hecho indagaciones y algunos empresarios nos han mencionado que algunos productos de consumo masivo, digamos, han tenido tasas de crecimiento menores. Por ejemplo, que si el año pasado crecían al 7%, este año están creciendo al 4%. No deja de ser buena la tasa de crecimiento, pero son 3 puntos menos. Eso es, digamos, la tónica que se escucha con cierta regularidad. Hay que tomar en cuenta también, Carlos, que la colocación de depósitos ha disminuido también. Estos depósitos son la fuente de financiamiento principal para los créditos y los créditos también han disminuido en sus tasas de crecimiento. Siguen creciendo positivamente, pero en vez de crecer a 17, 18%, que lo hacían hace dos años, está creciendo al 12, 13% este año. De tal manera de que en todas las carteras crediticias estamos encontrando una mayor cautela de las instancias financieras del sector privado en prestar más aceleradamente y no más bien tener un poquito más de cautela. Y esto tiene un efecto sobre el consumo de algunos productos, no solamente de consumo masivo, sino también de durables, como por ejemplo las motocicletas y vehículos, que sí ha tenido una reducción absoluta. No solamente esa aceleración, sino se están vendiendo menos motocicletas y vehículos que el año pasado. Pero el efecto Venezuela tiene un impacto. Fue mencionado incluso por el Fondo Monetario Internacional, urgiendo al gobierno a buscar algunos colchones de ahorro fiscal. Más adelante en este programa vamos a hablar de uno de los programas insignia del gobierno, un programa asistencial como es el Plan Techo, que ahora el gobierno incluso está cobrando una cantidad de mil córdobas por la entrega de las láminas de zinc. Aparentemente para evitar que se revendan, pero por el otro lado hay quienes señalan que están tratando también de recuperar o de financiar esos programas. Sí. Bueno, en primer lugar sobre los colchones fiscales, yo creo que es importante que en todo momento, independientemente de cualquier coyuntura, los países los tengan. Y esto tiene que ver con la reducción de los flujos de Venezuela, que más o menos desde mediados del 2015 empezaron a tornarse negativos. Es decir, la entrada de recursos que venían producto de las exportaciones y el acuerdo petrolero se revierte en forma de repago a la deuda que genera el mismo acuerdo petrolero. Entonces, efectivamente hay una salida de recursos, lo vimos con la disminución de las reservas internacionales en el 2016. Y lo que yo creo que está pasando con esta desaceleración es que la economía está buscando un nuevo equilibrio sin este factor externo llamado Venezuela, que jugó un papel fundamental en los últimos 10 años, vamos a decir, de generar ingresos para el financiamiento de proyectos sociales como lo que está mencionando. Y que por lo tanto, digamos, esta desaceleración yo la asociaría más bien a esa búsqueda de un nuevo equilibrio, ¿verdad? Habría que ver en qué momento ya la economía descansa en un equilibrio más estable. En este momento solo podemos decir que la cosa está disminuyendo levemente, pero disminuyendo, ¿verdad? Nada de que, digamos, alarmarse, pero sí probablemente se trate de un nuevo equilibrio con este factor externo afuera. Vamos a los factores que inciden en el clima de la inversión privada. Esta encuesta que hace Funides sobre el clima de negocio. Los empresarios mencionan el tema de la corrupción como uno de los principales factores que afecta el clima de inversión. ¿Qué dicen exactamente en esta encuesta y cuáles son los porcentajes? Esta es una encuesta que básicamente está concentrado a empresarios, tomadores de decisiones. El criterio que se hace para la selección de estos encuestados es que son empresas relativamente grandes que influyen, tienen un peso específico importante en el PIB del país. En ese sentido no es una encuesta masiva, sino pero muy representativa de la capacidad productiva del país y la venimos haciendo desde hace años, ¿verdad? Siempre el tema de corrupción, que siempre lo incluimos en las preguntas, ha marcado como el más alto, ¿verdad? Esto no hay ninguna novedad en esto. Prácticamente en los últimos siete años la encuesta siempre ha estado con ese tema de la corrupción relativamente estable, no hay digamos un cambio de tendencia que ni haya bajado ni haya subido. Lo que sí subió considerablemente es el otro factor negativo para el clima de negocio que es el entorno político. Esa es una pregunta que también incluimos. Estaba relativamente bajo a inicio del 2016, hace aproximadamente un año, de los niveles más bajos incluso y de repente empieza a dispararse hacia arriba producto después de los problemas políticos, la situación previa a las elecciones, etc. Y empieza a aparecer con una tendencia bien marcada como efecto negativo y empieza a acercársele más a este primer tema que es la corrupción. Entonces, la conclusión cuando nosotros vemos que según los empresarios encuestados hay una disminución del clima de negocios o el clima de inversión, lo asociamos a esta variable que está disparándose, pero que dicho sea de paso baja un poquito en enero. Y nos hacían la pregunta en el evento, ¿qué pasaría si de repente las condiciones mejoran con relación al año electoral 2016? Probablemente este indicador de riesgo o clima de negocio vaya a bajar porque este indicador, esta encuesta es muy volátil al ruido que se escucha, digamos, en los medios, en lo que está pasando alrededor del empresario y por lo tanto estos problemas políticos tienden a generar bastante varianza, digamos, en los resultados de la encuesta. Pero de esos indicadores se derivan propuestas políticas, propuestas institucionales, el tema de la corrupción, por ejemplo, ocupa un lugar importante en la agenda de las cámaras empresariales, del COSEP, de AMCHAN. Algunos dicen que es un factor pero que no es tan importante. Bueno, en la encuesta nuestra, que básicamente resaltamos lo que los empresarios están diciendo en un esquema de una encuesta privada, verdad, anónima, lo están poniendo como algo marcado. Como te digo, es algo que siempre ha estado alto, no hemos hecho, digamos, no preguntamos más allá porque es una encuesta de carácter general para medir la temperatura del ambiente empresarial según como lo ven los mismos empresarios, porque hacemos unas preguntas muy importantes también, como por ejemplo, va usted a emplear más gente en el próximo año, van a aumentar su capacidad productiva, una serie de cosas que nos ayudan a complementar la información oficial, que dicho sea de paso a veces es más difícil de conseguir. Entonces nos apoyamos en estas encuestas para nosotros tener nuestro propio olfato como centro de pensamiento de qué es lo que está preocupándole más a los empresarios. El segundo factor que mencionan en relación al clima de inversión es el costo de la energía, que esta semana tuvo un incremento del 2%. ¿Ese incremento ha sido fundamentado, es justificado? El argumento que nos ha llegado a nosotros es que el precio del búnker había aumentado y de hecho la información que nosotros pudimos sacar de los mercados internacionales de que el búnker ha bajado en los últimos cuatro meses. Aunque sí también es cierto, por otro lado, que desde enero del 2016 ha aumentado considerablemente. Entonces la verdad está como en medio, yo creo, de que la autoridad, el INE en este caso, se hubiera esperado un poco a que efectivamente hubiera habido un incremento de corto plazo en el búnker para tener realmente la solidez del argumento de que el precio del búnker aumentó y por lo tanto el aumento de la tarifa. Pero en este momento, en estos últimos cuatro meses, desde enero, digamos que hubo un pico, eso es cierto, un pico, ha venido bajando. Nuestras proyecciones con relación al precio del petróleo, también presentado en el informe de coyuntura, indica que el petróleo podría estar a niveles muy similares a los actuales, tal vez con una tendencia hacia la alza. Ahora, aparte del efecto petróleo, ¿qué otros factores fundamentales están incidiendo en el costo de la energía, que hacen menos competitivas las empresas? Por ejemplo, el factor albaniza, el hecho de que este consorcio no solo es el principal generador de energía, sino que también es distribuidor, porque es el dueño de facto de Isnorte y de Issur, tiene una incidencia sobre el costo de la energía. Nosotros en el año pasado hicimos un informe bastante integral de la situación de la energía, varias recomendaciones. En términos generales, Carlos, la recomendación principal, como un centro de pensamiento del sector privado, que creemos en la economía de mercado, en el capital, en la importancia de la competencia y la apertura de los mercados, resaltamos esto como un problema de falta de madurez del mercado energético. Tenemos que tener más oferentes, más demandantes que trancen entre sí, mayor competencia, mayor número de jugadores en el mercado, no puede haber, no creemos que es saludable una concentración de un solo generador que acapare una buena parte del parque de generación. Por ejemplo, creemos en la apertura de los mercados energéticos centroamericanos, hay países como Costa Rica, con la inauguración de la planta hidroeléctrica de reventazón, que tiene ahorita un excedente energético bastante considerable y lo va a seguir teniendo, sobre todo ahora en la época lluviosa. Entonces nosotros creemos que... a nivel de compras externas o de exportaciones, porque también si estamos con un excedente de producción, también deberíamos de venderlo. Realmente Nicaragua es el país más autárquico, es decir, el que menos depende del exterior para la generación y consumo de energía. Entonces, toda esta serie de recomendaciones, como aprovechar la red de distribución centroamericana, homogenizar los reglamentos de regulación energética entre todos los INES de Centroamérica, para que se pueda transar la energía, que te den, por ejemplo, el permiso de gran consumidor, que cada vez son menos, a industrias que puedan transar contratos de energía, la existencia de comercializadores de energía que vean compradores y vendedores y que puedan servir de intermediario. Una serie de factores de competencia de mercado que creo que los tenemos muy cerca, Guatemala es un buen ejemplo, que podrían adaptarse a Nicaragua y introduciendo estos elementos de competencia, creo que se puede mejorar el precio de la energía. Vamos al tema de la crisis financiera del Seguro Social, que se ha convertido en un tema de consenso nacional. El informe de Funide dice que este es el principal problema fiscal del país. Esta semana el presidente del INSS brindó un informe en el que atribuye la culpa del problema al manejo de gobiernos anteriores. No dice nada sobre el incremento que ha tenido en esta década el Seguro Social en cuanto a gastos administrativos, el manejo de inversiones y cómo un superávit se convirtió en déficit. ¿Es este un problema estructural o está más relacionado con el manejo administrativo de los gobiernos? Es parte de las dos cosas. Hay un sistema de salud y un sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene una serie de costos fuera de las contribuciones de los cotizantes activos, como las pensiones de guerra, de víctimas de guerra, las pensiones especiales y las pensiones reducidas. Nuestra opinión es de qué tipo de pensiones deberían de ser asumidas por el presupuesto general de la República, porque en el sistema actual estás, por ejemplo, responsabilizando o haciendo cargo financieramente de las víctimas de guerra, que fue un conflicto general nicaragüense, a los que están cotizando en el sistema. Y nosotros consideramos que eso no es lo justo, debería estar el presupuesto general atendiendo a estas personas que sufrieron por las diferencias que tuvimos en esos años. Entonces, hay algunos elementos que pueden trasladarse al presupuesto, que de todas maneras, con déficit o sin déficit, la plata viene del mismo origen, presupuesto general de la República o de los ingresos del INSEE. Entonces, ahí hay que, es muy importante ver el sistema previsional, lo que es las pensiones en sí, y algunas reformas que se pueden hacer. En todo caso, mi opinión es que estas deben de verse de manera gradual, por ejemplo, que nadie arriba de 40 años, por mencionar un ejemplo de una edad en particular, nadie arriba de 40 años sufra un cambio en las reglas del juego, porque ya tiene 10, 15 años de estar cotizando. Entonces, proteger a ese grupo etario, a ese grupo de edad, que ya está encaminado hacia la jubilación. Y para los más jóvenes, hacer reformas graduales, donde poder, tal vez, incrementar un año de retiro cada cinco años, no tienes que hacer los cinco años de un solo. El tema de las prestaciones, etc. Hay una serie de soluciones que, viéndolas de carácter técnico, se pueden ir viendo. Y la parte, la segunda parte que tiene que ver con la parte administrativa, efectivamente hay un incremento bastante desproporcionado con relación a los ingresos, que han aumentado tres veces, pero los gastos administrativos han aumentado 4.8 veces, sobre todo la compra de bienes y servicios y la compra de activos no financieros. Entonces, este tipo de cosas hay que ver cómo se puede controlar sin sacrificar la calidad del servicio, que dicho sea de paso, las indagaciones que hemos tenido, la gente está relativamente satisfecha con el servicio, pero hay que ver, hay que velar por la sanidad del sistema. Y como tema general, yo creo que es sumamente importante ver esto desde un punto de vista técnico y desapasionado, porque es sumamente peligroso decir que aquí en el 2019 no va a haber seguro social. Hay gente que lo anda diciendo. Y nosotros decíamos en el informe el viernes de que no hay un sistema de seguridad social que todavía haya cerrado en ningún país del mundo. Siempre hay soluciones. Y es en ese sentido, con esa lógica, que hay que ver el problema. ¿Cómo podemos hacer para que el sistema de seguridad social sea sostenible, para que dure 60 años más de los 60 que ya lleva, que pueda ayudarle a las nuevas generaciones, que sea sostenible, reitero, y que sirva para el objetivo que fue creado, que es ayudarle solidariamente a los jubilados cuando envejecen? Se necesita sin duda un enfoque técnico, pero hay una demanda en la sociedad de información y de participación. ¿Cómo se puede hacer realmente un proceso de discusión nacional en el cual los cotizantes del Seguro Social, los jubilados, puedan participar y se sientan representados? Porque no se sienten representados en esa junta directiva y tampoco en negociaciones donde hasta ahora la tónica ha sido que la voz cantante la llevan el gobierno y el Cosep. Bueno, los sistemas de seguridad social en realidad le pertenecen a los cotizantes, porque son sistemas que manejan los recursos de los cotizantes. Entonces, definitivamente que el tema de la información, la transparencia de la información, sobre todo entender, Carlos, dónde el sistema está generando estos déficits. Si es más en el sistema de atención médico, sobre las inversiones, cuál es el rendimiento de estas reservas técnicas que tiene el sistema de seguridad social. Estas son informaciones que en todas partes del mundo se hacen públicas para que se genere la seguridad, la certeza y la confianza de que tus platas que estás cotizando cuando estás activamente trabajando van generando un rendimiento que al final de tu carrera va a significar en una pensión. Entonces, definitivamente que el tema de la información es clave. Esto fue un tema que nosotros abordamos con la gente del Fondo Monetario, en el sentido de que es muy importante tener una idea más clara de qué parte del sistema es el que está generando los mayores déficits. La afirmación del presidente del INSS, que ha sido reiterada también por la vicepresidenta y vocera oficial del gobierno, no se discute, no está en discusión el tema de la edad de jubilación, las semanas de cotización. ¿Te parece que eso está escrito en piedra? Mira, yo creo que es cierto que no está en discusión porque no hay, lo que vino fue el Fondo Monetario a hacer unas recomendaciones, pero eso fue lo que hizo, no vino a generar una mesa de discusión. Entonces, si lo lees literalmente, es cierto, no está en discusión, no se ha discutido, no es parte de ninguna negociación ni nada. Ahora, en términos de sostenibilidad, estos son temas que, como te digo, el sistema de seguridad social tiene 60 años y está diseñado para indefinidamente, y eventualmente vos, la negociación aquí, como decimos, no es con un sector en particular, sino la negociación que los sistemas de seguridad social tienen es con el envejecimiento demográfico de las poblaciones, con el hecho de que las tasas de mortalidad se reducen, con el hecho de que las esperanzas de vida al nacer aumentan. Todos estos cambios demográficos que ocurren han obligado a los países a revisar un montón de opciones. Entonces, podrán no estar en la discusión, podrán estar escritos en piedra en este momento, pero eventualmente son cosas que hay que verlos. Para el año 2050, los que nacen en esos años van a tener 10 años más de esperanza de vida aproximadamente que lo que tenemos nosotros. Entonces, estás hablando de sociedades completamente diferentes en términos de evolución demográfica y de condiciones económicas también, naturalmente. Entonces, este tipo de cosas yo creo que podrán no ser discutibles en algún momento, pero en otros momentos sí pueden ser discutibles. Entre los factores de riesgo en este año, el informe menciona, por ejemplo, el tema de la NICA Act. ¿Esto es algo que se ve desde una perspectiva como un problema de tipo político o económico? ¿El impacto de la NICA Act, si llegara a aprobarse, tendría mayor incidencia en el tema, digamos, de la ayuda económica o la cooperación en los organismos multilaterales o en la inversión privada? Bueno, recordemos que la NICA Act cambió de contenido, ¿verdad? De ser una sanción de orden más de organismos internacionales hacia eso y un elemento más político. Pues entonces, hay que ver ahí cuál es la lógica del legislador de Estados Unidos de a qué le va a meter más dientes. Pues, ¿verdad? En ese sentido, nosotros lo hemos presentado solamente como un factor a futuro externo a tener en cuenta. Este es el informe de coyuntura actual. Siempre lo hemos dicho, cualquier de aprobarse una ley de este tipo tendría un efecto en los próximos años, no directamente, porque parte de la situación es que muchos de los préstamos ya están aprobados y van a tomar años en ejecutarse. ¿Y en el clima de inversión? En el clima de inversión es el segundo elemento que tiene la ley de las sanciones de los bancos y la segunda, las sanciones políticas. Efectivamente, puede tener un efecto, lo se mencionó hoy en el discurso de apertura, el viernes, perdón, en el discurso de apertura, y puede tener un efecto negativo muy difícil de medir en este momento y lo mencionamos como un elemento a tomar en cuenta en el futuro. Un último punto, en medio de esta aparente normalidad, la economía está creciendo, no al ritmo deseable que requiere el país y con ciertos elementos de desaceleración, pero como has dicho antes, no es que se está reduciendo la economía, hay una agenda de transformaciones estructurales que se viene planteando desde hace tiempo, enfocada en temas de educación, de productividad, de competitividad, ¿qué es lo prioritario en lo que se debería enfocar el país en este momento? La productividad, Carlos. Yo creo que la productividad es un elemento fundamental para aumentar la productividad entre una serie de factores, la educación es uno de ellos, la educación de muy corto plazo es también un elemento, la búsqueda de inversiones estratégicas, movernos hacia una economía más diversificada, con mayor complejidad de productos, con una mayor cantidad de productos que vos puedas vender a los mercados internacionales, el aprovechamiento del potencial que tiene el país, y no solamente productos, sino servicios, necesitamos por ejemplo una estrategia bien integral de mediano y largo plazo sobre el turismo, que es lo que queremos convertir al país, creo yo que estamos dando bandazos en definiciones sobre qué es lo que queremos hacer con el turismo del país, y hay que definirlo eso ya para que sea un sector que empuje la economía, cada sector que hemos identificado que tiene potencial, estamos además identificando algunas acciones específicas que pueden tener un buen resultado, estábamos mencionando el tema del turismo, pero también está todo el potencial forestal de plantaciones que tiene Nicaragua por ejemplo, y el enorme potencial que hay en el mundo de productos de la madera provenientes de plantaciones, en Nicaragua es un país de vocación forestal, también país de vocación agropecuaria, entonces la idea es tratar de transformar la economía en los sectores de baja productividad, en alta productividad, y la buena noticia es que tenemos sectores que tienen productividad alta ya en el país, con tecnología, etc., entonces ese cambio estructural creo que es sumamente importante, muy relativamente fácil de decirlo, en unos segundos es más complicado en hacerlo, pero al final del día tienes que tener una serie de políticas y de agendas, donde el sector privado, el sector público juega un papel fundamental para que vos puedas hacer estos cambios estructurales. Gracias Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, este informe supongo que estará en línea la próxima semana en la dirección de Funides. Gracias por ver este video, si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.